Hola amigos, bienvenidos a la más completa información de los estrenos que llegan a cartelera y empezaremos nuestro recorrido con Tomb Raider, una cinta que nos vuelve a atraer a un personaje basado en un videojuego, Lara Croft. Esta vez la cinta nos va a mostrar algunos antecedentes y nos mostrará por qué Lara Croft está decidida a encontrar y saber qué pasó con su padre. What's your name? Lara. Surname? Croft. Lara, your father's gone. You can pick up where he left off. I see so much of him in you. Brilliant. Hello, Sprout. If you're listening to this, then I must be dead. I found something. A tomb called the Mother of Death. If Trinity succeeds, our world is in danger. Promise me you will stop them. I promise. I think I know where my dad went. That's right in the middle of the Devil's Sea. It will be an adventure. Death is not an adventure. You shouldn't have come here. But I'm glad that you did. What do you know about my father? Now I see the likeness. The recklessness. Close the tomb once and for all. The fate of humanity is now in your hands. You can't be too careful these days. The world has gone bloody mad. I'll take two. Al frente de esta producción, encontramos al director noruego, Rob Toch. En los roles principales están la actriz sueca ganadora del Oscar, Alicia Vikander, el actor inglés Dominic West y el actor Daniel Wu, entre otros. Esta es una coproducción entre Reino Unido y Estados Unidos que recorrió locaciones de Sudáfrica e Inglaterra, además de los estudios Warner Bros. en Inglaterra. Y continuamos con la producción más fuerte que el destino. Esta cinta nos va a traer momentos muy especiales y reales de la vida de Jeff Bowen, el hombre que se convirtió en un ícono de esperanza y de lucha para su ciudad. Resulta que él hizo parte de las personas que sufrió en el atentado en la llegada de los atletas a la Maratón de Boston del 2013. ¡Gracias! I'm going to be there at the finish line for you. I'm going to make a big sign for you. He doesn't show up for anything. And then he shows up. There was an explosion and your legs, they're gone, bro. Welcome home. Is it good to be back? What are you doing? Uh, talking to you. What are you doing? Dancing. You're trying to make a hero out of me. You need to tell your family what's going on with you. I can't do this. I can't, I can't, I can't do it. This is the first time you're in this week and you had three appointments. You just have to show up for once. Show up? I showed up for you. You remind me of my son. He died. Helping you made me feel like I helped my son. And for that, I am grateful. You're grateful. You showed the world that they can't break us no matter what the hell they do. There was this time in the hospital when I, I just want to give up. Look at this. Lost and strong. And now, I just want to live. I just want people to see how amazing my son is. I'm going to walk, you know. I'm going to walk with you again someday. I'm going to walk. I'm going to walk. I'm going to walk. Este es un film conmovedor sobre la valentía, humanidad con drama y algo de humor. El director, escritor y productor David Gordon Green se basa en el libro Stranger. Encabeza en el reparto el también productor Jack Willenhowell, la canadiense Tatiana Marshland y Miranda Richardson, entre otros. Una cinta que se filmó en locaciones reales de Massachusetts, incluida Boston, y que nos trae un drama biográfico. Y para los amigos del terror llega La Crucifixión, una cinta que fue realizada por Reino Unido y Rumania y que nos va a traer elementos muy especiales, exorcismo y demonios. La Crucifixión es una oportunidad de lanzar la cinta a la guerra. I'm Father Anton. ¿Puedo preguntar si me preguntar un poco? Listen to this. Lo que estaba dentro de ella me desafía a mí. You need to be careful. ¿Hay algo que la Iglesia no quiere hablar sobre? Deceit, que a veces se encuentra en la cinta de los cristianos. You need protection. Si crees o no, demonios son reales. Hay un cielo y hay un mal. No, demonios son reales. No exorcism is the same. There are different stages to follow. First, it's important to find out who the demon is. The exorcist is now in direct battle with the demon. Y para los más pequeños llega Peter Rabbit. Una cinta que está basada en personajes de la escritora Beatrice Potter. Y que nos trae imagen real con animación 3D. La historia de un conejo que es travieso, pero muy amigable. Y que trata de apoderarse, junto con sus amigos, de la huerta del señor McGregor. Érase una vez, en un hermoso bosque, vivía un conejo llamado Peter, de abrigo azul. ¡Lo siento! Y sin pantalones. ¡Adelante! ¡Tenemos una huerta! ¡Tomen lo que quieran! ¡Espera! ¿Tú no intentaste comerme? A ver tus dientes. Haz así. ¡Sí fuiste tú! ¡Lo sabía! ¿Cómo estás? ¡Qué gusto verte! ¡Miren eso! ¡Al natural! ¡Ay, sí! Ahora sí es una fiesta. No se me ocurre una cosa que pudiera arruinar nuestra diversión. ¡Aquí viene McGregor! ¡Escóndanse! Esto es solo el comienzo. ¡Ja, ja! Félix, parpadea. ¡Parpadea! Faros. Y continuamos con la producción Proyecto Florida, una cinta que estuvo nominada a los premios Oscar y que con solo 2 millones de dólares, un bajo presupuesto, logró colocarse entre las más importantes de este año. La historia de Moni, una chica de 6 años que vive con sus amigos gran cantidad de aventuras. Una película en donde aparece William Defoe. ¡Gracias por llamar el Magic Castle, Amber! ¡Mmm! ¡Ya! ¡Sure do! ¡$38 a night! ¡Mmm! 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 Hey Lee, we've got a situation here, open up It's only the second week of the summer and there's already been a dead fish in the pool We're trying to get it back alive Water balloons thrown at tourists Bluebeats! Bluebeats! I failed as a mother, Mooney Yeah, Mom, you're a disgrace New job? Yeah If you're working, who's looking after Mooney? You're not my father I don't want to be your father You care! Treat me like this You don't think everybody knows what's up, Hailey? Everybody She's about to cry I can always tell when her daughter is about to cry Where is my mom now? We just talked and we've got to figure something out Yeah, I took you on a safari Wow! Let's go! Come on! Agradecemos a Cinemas ProSinal por facilitar sus instalaciones para poder realizar este programa Recuerda, Cinema CN es tu contacto con la magia del cine y la televisión No olvides suscribirte Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 Gracias.